Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando, beso, co y deja así que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca salvas